Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy toca hablar de los libros que se han incorporado a mi biblioteca durante los meses de marzo y abril. ¿Y por qué durante los meses de marzo y abril? Pues porque se me han acumulado, no me ha dado tiempo para hacer el vídeo de marzo, así que los voy a juntar los dos en un único vídeo. Paciencia, porque son un montón de libros súper chulos. Quédate hasta el final porque creo que todos ellos te pueden molar muchísimo. Si te gusta este contenido, si te gusta lo que hago y si te gusta mi forma de divulgar todo lo que es el género fantástico y te apetece apoyarme, te ruego que te suscribas, que le des a la campanita para que estés al tanto de todas las novedades y que compartas este vídeo con todos aquellos que tú sepas que disfrutan del género fantástico tanto como tú. Los primeros que voy a mencionar son libros que he comprado en e-book. Todos ellos los he comprado en periodos de ofertas en los que la editorial pues les rebajaba el precio, sobre todo porque algunos de ellos los tengo también en papel y era una forma pues de tenerlos también en digital porque como saben yo alterno los dos formatos sin ningún problema. El primero del que voy a hablar es Los Santos de Sombra de Gareth Hanrahan, creo que se pronuncia así, editado por Gammon. Es la segunda entrega de la trilogía El legado del hierro negro que empezó en su momento con La plegaria de la calle. Es un libro del que he oído hablar mucho pero que pues todavía no me había animado a comprarlo. El primero ya lo tengo en formato e-book así que bueno, de esta manera pues puedo seguir avanzando un poquito con la trama. No voy a leer la sinopsis porque al ser una segunda parte pues podríamos destriparnos todos un montón de cosas. También compré Entremuros de Robert Jackson Bennett, también editado por Gammon. Es la primera parte de la trilogía de Los Fundadores. Es una novela de ciencia ficción, me llamó mucho la atención y bueno, al ponerlo ya te digo en un precio económico, me pareció una buena oportunidad para hacerme con él. La sinopsis muy rápidamente dice, Sancia Grado es una ladrona y de las buenas. Su último objetivo, un almacén fuertemente custodiado en los muelles de la ciudad de Teban. Pero sin saberlo, Sancia ha sido enviada a robar un artefacto de poder inimaginable. Un objeto que podría revolucionar la tecnología mágica conocida como escritura. Las casas de los mercaderes que controlan esta magia, el arte de usar comandos codificados para inocular objetos cotidianos con sensibilidad, ya la han utilizado para transformar a Teban en una inmensa e implacable maquinaria capitalista. Pero si descubren los secretos del dispositivo, serán capaces de reescribir el mundo para que se adapte a sus objetivos. No sé, me parece que era una novela de aventura, una novela que puede ser muy entretenida. He oído algunas reseñas por ahí que lo ponen bastante bien y dije, bueno, pues es mi oportunidad para la saca del Kindle. También de la editorial Gammon, compré El ladrón de lengua negra, de Christopher Wellman. Es otro libro. En general, los libros de la editorial Gammon todos me llaman la atención o todos en algún momento he tenido ganas de comprarlos. Entonces, bueno, claro, a medida que estas ofertitas de la editorial iban saliendo, pues las he ido pillando todas. Dice, Hoy, sin embargo, Kinch Nasanak ha elegido a la víctima equivocada. Galva, una guerrera superviviente de las encarnizadas guerras contra los goblins y leal seguidora de la diosa de la muerte, está buscando a su reino, desaparecida desde que una lejana ciudad del norte sucumbiera a los ataques de los gigantes. Una vez frustrado su intento de robo y afortunado por haber escapado con vida, Kinch descubre que su destino está ligado al de Galva. Bueno, sigue un poquito más la sinopsis, pero bueno, creo que queda claro que es una novela de aventura, de fantasía, con algún toque de magia, y no sé, creo que mola, que puede molar mucho, mucho. No he mirado las reseñas, la verdad, en general, porque ya te digo, porque casi todos los libros de Gammon me molan bastante. Hablan de una sorpresa muy agradable, hablan de estupendo, gran libro, espectacular, o sea que bueno, creo que no hay que decir mucho más al respecto. Y por último, para terminar con los e-books, La hija de los huesos, la segunda entrega de la saga del Imperio Hundido. Me han oído hablar de este libro también como novedad del mes de abril, si no recuerdo mal. Es un libro que me atrae muchísimo, escrito por Andrea Stewart. Este ya lo tengo, como decía antes, en papel, pero, bueno, no me pude resistir a la oferta también en e-book, porque ya les digo, así lo puedo ir compaginando. La hija de los huesos, de Andrea Stewart. No sé, es una novela, como ya dije en el vídeo, no sé si fue en el de novedades o en el book haul, no importa. Tengo muchas, muchas ganas de leerlo, y espero que caiga seguramente a lo largo de este verano, probablemente. Bien, y ahora ya pasamos a los libros en formato papel. Los primeros de los que voy a hablar son estos. Planeta Manga. Me compré de pura chiripa, porque lo vi en un game, un game, el número 10, ¿vale? Y me vino a la cabeza el bueno de José Madesa y su cadena, la caverna del enano, en el que habla mucho de Planeta Manga y de que le gusta bastante. Y dije, oye, bueno, da igual, es el 10, voy a comprarlo a ver qué tal va. Me gustó, me gustó bastante, y he decidido que iré haciéndome la colección. Entonces, en otro sitio, no recuerdo bien dónde, conseguí el 1, ¿vale? No lo he leído todavía. Y el 12, o sea, súper random. El 10, el 12, el 1. Pero mi idea es ir haciéndome con toda la colección para ir, pues, leyéndolo poco a poco. Me gustó mucho el 10, que fue el que leí. Me sorprendió bastante, sobre todo por la variedad de estilos narrativos, de estilos de ilustración y demás. Así que creo que puede ser una buena opción ir leyéndolo todo poco a poco. También se incorporaron, son unos que, la verdad que me suelo olvidar, no los suelo mencionar, pero también se incorporaron dos, creo que alguno más tengo por ahí perdido, no sé si son dos o tres, los que entraron de la colección DC Héroes y Villanos. Tengo una relación amor-odio con esta colección porque la empecé muy ilusionado. Me gustaron bastante los primeros tomos, el contenido, bueno, me llamó mucho la atención, me gustó y fui leyendo y tal. Y resulta que cuando llegué al número 60, que yo pensé que era el último, me entero de que no, de que eran 80. Yo no sé si es que yo me hice la idea de que eran 60, yo no sé si es que eran 60 al principio y después lo ampliaron o qué. El caso es que me pareció una tomadura de pelo y he decidido terminar la colección en 60, a pesar de que, pues, obviamente, el dibujo del lomo, el famoso dibujo del lomo, se me va a quedar colgado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que ya seguir pagando 14 euros, que cuesta cada tomo, por unos contenidos que ya han dejado de interesarme, no lo veo bien. Estos dos concretamente, Aquaman, Las Crónicas de Atlantis, y Escuadrón Suicida, Patada en la Boca, prometen bastante, pero es verdad que veníamos de unos números muy, muy flojos, de Stroke, otros de Escuadrón Suicida, pero que más antiguos, bueno, no sé. En general, ya te digo, creo que han bajado bastante el nivel y por eso he dejado de seguir la colección. Y nada, seguimos con un poquito de cómic, con los números 2 y 3, ¿sí? 2 y 3, de Hana Kokun, El Fantasma en el Lavabo. No los he leído, así que no sé qué tal estarán, pero es una colección a la que le tengo muchas ganas. Y no he avanzado más en ellas, porque ahora mismo estoy enfrascado en el Mayo Sci-Fi, y estoy dedicando exclusivamente a ciencia ficción, si no, ya me los habría leído. También me compré el número 5, creo que es, de Kaiju número 8, lo que pasa que no lo tengo aquí, ¿vale? Ese sí lo leí, y la verdad que es una colección que me está encantando muchísimo. La verdad que desde que me he metido en el mundillo manga, he descubierto cosas y lecturas muy, muy, muy chulas. Ya te digo, Hana Kokun 2 y 3, y Kaiju número 8, volumen 5. Y nada, que seguimos con cómics, porque ahora viene este pedazo de cómic, que es el que estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Lo he metido dentro del Mayo Sci-Fi, pues al fin y al cabo es ciencia ficción, ¿vale? Alien, linajes, está escrito por Philip, lo digo seguidas correctamente, Philip Kennedy Johnson, y dibujado por, nada más y nada menos que por Salvador de la Roca. Está ambientado en un punto entre Aliens y Alien 3, ¿vale? Las películas, saben que está Alien, Aliens, y después Alien 3. Bueno, pues este cómic está ambientado en el año 2200, cuando la película Aliens, que es la 2, está ambientada en 2179. De momento, me está gustando muchísimo, es el volumen 1, Alien, linajes, volumen 1, linajes, mejor dicho, ¿vale? Y ya está el volumen 2 también en la calle, en las tiendas, lo que pasa es que todavía no lo he comprado. Me está gustando muchísimo, o sea, tanto la historia como la ilustración me están gustando mucho, 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 ¿vale? Cuenta la historia de una estación que se llama Estación Epsilon, desde el punto de vista de Gabriel, que es un militar retirado, que ha trabajado mucho en esta estación, por supuesto, pues desarrollando lo que todos sabemos, ¿no? Xenomorfos y tal. Y, bueno, pues como suele pasar en estas cosas, tiene que volver, ¿vale? Tiene que volver y aquello está, pues, petado de Aliens. Aparece Bishop, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues a los nostálgicos no puede, no puede, no gustarnos. Mira, aquí está, ahí está, reventando pechos como tiene que ser. ¿Vale? Mira, Bishop, que como ya sabrán, es un sintético, una persona sintética, una especie de robot, ¿no? Bueno, en general, ya te digo, me está gustando muchísimo y, bueno, es una saga que, obviamente, voy a continuar. Otro cómic que compré, pero que no he leído todavía, es Basilisk, el volumen 1. Este lo compré completamente a ciegas, por recomendación de, tanto de Fátima Embar, como Verónica, de una, bueno, una, bookstagramer a la que yo sigo muchísimo y no sé ni de qué va, sé que es de terror, no he leído siquiera la sinopsis, porque como ustedes ya saben, yo, cuando sé que algo me lo voy a leer sí o sí, pues apenas siento necesidad de leer la sinopsis, ¿vale? Y, bueno, es decir que está escrito por Kulen Boom, al guión, Jonas Schwarz, al dibujo, Alex Guimaraes, al color. La portada es de Jonas Schwarz, promete mucho, la ilustración también está muy guay y, bueno, vamos a ver, ya te digo, no lo he leído todavía, así que no les puedo decir qué tal, qué tal estará el contenido, pero ya lo sabrán, le haré su correspondiente reseña, es el primer número, no sé si es una miniserie, una serie abierta, la verdad que no sé nada porque les digo que lo compré totalmente a ciega. Un librito de esos que a veces uno encuentra por ahí de oferta y no puede dejar pasar es este, nunca lo hubiera dicho, los secretos bien guardados o no tanto de la lengua española. Es un libro, he leído algunas paginillas a modo de prueba, de aperitivo y es un libro que lo que hace es contar anécdotas relacionadas con el lenguaje español. Está editado por Taurus, la Real Academia Española y la Academia, Asociación de Academias de Lengua Española y, bueno, ya te digo, el puñadito de páginas que he leído, la verdad que son cositas curiosas, curiosidades del lenguaje y que, bueno, que no dejan de ser simpáticas o curiosas o llamativas. Estos son los libros de marzo y hay cosas muy 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 chulas. Mucho cómic, algo de manga, pero todo interesante y a todo tengo ganas de meterle valor. La verdad es que no tengo más tiempo. Ahora vamos a por las de abril. En abril también ha entrado algo de cómic, pero es verdad que ha entrado también más libros. Por ejemplo, esta absoluta maravilla. El Trono Velado de Ken Liu. También hablé de él en el vídeo de novedades. Es la continuación de El Muro de las Tormentas, la tercera entrega de la saga de la Dinestía del Diente de León, que como saben, terminé de leerlo, El Muro de las Tormentas, hace muy 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 poquito y tengo un montón de ganas ya de meterle mano a este. Como ven, son 900 páginas de, espero, pura fantasía. En la feria del libro de Telde compré Seres Oblicuos, la primera novela de Richard Rodríguez, un buen amigo mío, que es un fan, igual que yo, de Stephen King. Seres Oblicuos es su primera novela con prólogo de José Ramón Navas. Yo compré esta edición en tapas duras tan chulísima y dice la sinopsis Unos extraños seres se han apoderado de la ciudad de Arukas. Sin rumbo fijo desatan el caos y la desesperación de la población y nadie sabe cómo detenerlos. Solo unos pocos han logrado escapar de ellos e intentan averiguar qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. ¿Te atreves a adentrarte por estas calles y conocer a estos seres? No te pierdas esta conmovedora novela de suspense e intriga llena de imprevistos y grandes dosis de ingenio y humor que no te dejará indiferente. Ya te digo, una novela de zombies ambientada aquí en una de nuestras ciudades, en Arukas, que, bueno, creo que puede estar muy interesante. También en esa feria del libro de Telde compré Nieve, Cristal y Manzanas con un cómic de Neil Gaiman y Colin Doran. Vale, es muy chiquitito, no lo he abierto siquiera, está plastificado y como ven es muy pequeñito. Dice Una escalofriante adaptación del cuento de Blancanieves en clave de fantasía por los autores superventas Neil Gaiman y Colin Doran. Una reina no tan malvada siente miedo de su monstruosa hijastra y está decidida a ahuyentar a esa criatura y a salvar su reino de un mundo donde no existen los finales felices. Yo no soy un gran lector de Neil Gaiman, ¿vale? Pero tengo ganas de ir poniéndome al día. Tengo bastantes libros de él por ahí, lo que pasa es que no me llega el momento de ponerme con ellos. Así que esta es una oportunidad más de acercarme a su obra. Spawn Rey Spawn Ganslinger Atentos, ¿eh? Spawn Esta no creo que haga falta decir quién es Spawn o qué personaje es creado por Todd McFarlane es un personaje al que yo le seguía la pista durante muchos años hace tiempo pero por circunstancias pues dejé de leerlo. ¿Qué pasa? Que ahora cuando me he querido poner al día y retomarlo estoy completamente desfasado. Entonces esta es mi manera de intentar ir poco a poco reenganchándome a este personaje. Ganslinger es una versión tipo western de Spawn y bueno Spawn Rey no Spawn Rey es una versión más tradicional de este personaje. Si no has leído nada de Spawn ya estás tardando porque es un personajazo la parte escrita por Todd McFarlane y Greg Capullo es espectacular es verdad que no sé cómo ha avanzado la trama cómo ha avanzado todo lo que es el mundo de Spawn durante estos años pero en cualquier caso te recomendaría que si tienes oportunidad le des un tiento porque seguro seguro que si te gustan los cómics te gustan los cómics oscuritos y tal antihéroes yo creo que te va a molar bastante. Así como de Sopetón por culpa de El Mal No Descansa que es un booktuber y ahora también en TikTok que es donde yo más le sigo que habla mucho de género de terror tanto en cómic como en novela como en cine pues de un tirón me compré los tres primeros números de Solo Living ¿vale? es un cómic basado en un web cómic ¿vale? que él lo puso tan tan bien tan tan bien que yo sin conocerlo y sin haber leído nada me lancé a la piscina me metí en Wallapop y me conseguí los tres primeros tomos de segunda mano eso sí baratito no los he leído todavía no sé qué tal están creo que son cinco volúmenes la historia no más a mucho caso pero bueno lo poquito que he leído lo poquito que he podido echar un vistazo es llamativo no es el típico no es un manga al uso porque miren es en color tiene poco texto ¿vale? no es el típico un súper recargado de texto por ejemplo como los de Saint Sey y Episodio G que a veces son absolutamente incomprensibles entonces bueno se leen de una manera muy cómoda yo creo que el día que me pongan me los leo los tres prácticamente de un tirón no sé me llama la atención me fie mucho de la opinión de este hombre así que espero que no me decepcione uno que sí que no me decepcionó para nada para nada porque ya lo leí es este Saint Seiya número uno de la saga La Odisea del Tiempo es un cómic en la línea más tradicional ¿vale? situado justo después de la saga del santuario con la diferencia de que no es un manga es un cómic europeo pero agüita flipante ¿vale? flipante la historia me encantó personajes nuevos villanos nuevos y una ilustración muy muy chula de nuestros personajes favoritos de nuestros héroes de nuestros caballeros de bronce el enemigo en este caso es el dios Cronos y ya te digo que me encantó me encantó lo disfruté muchísimo y estoy deseando que salga ya el volumen 2 y ya por último me compré los tres volúmenes siguientes tres, cuatro y cinco de hay algo matando niño me volví todo loco me volví todo loco como me gustaron el uno y el dos fui a la tienda Moebio y dije venga dame el tres el cuatro y el cinco que creo que es lo que está editado hasta el momento ya hablé de este cómic una serie que creo que de momento está abierta escrita por James Tinion IV y nos cuenta la historia de esta chica que es una cazadora de una especie de monstruos que se dedican a matar niños no todo es una historia muy muy curiosa porque no todo el mundo puede ver a estos monstruos depende de una serie de cuestiones que puedas verlo o no verlo la verdad que la historia es bastante bastante cruda porque bueno ya te digo al cabo son monstruos que se dedican a matar niños y el cómic por lo menos aquellos dos primeros que yo leí no se cortan un pelo en mostrarnos pues casquería y sangre y mutilaciones así que bueno estoy deseando seguir con esta colección con esta saga tengo entendido que estos estos tres volúmenes o sea la continuación de la historia aún mejora lo que ya vimos en el uno y el dos así que tengo muy muy buenas expectativas sobre estos tres cómics pues esto ha sido todo lo que ha entrado en mi biblioteca durante marzo y abril como han podido ver bastante cómic últimamente me ha dado por ahí estoy bastante comiquero que quieres que te diga que le vamos a hacer bastante cómic algo de novela pero todo cosas muy muy interesantes que les iré enseñando próximamente a medida que los vaya leyendo espero que te haya gustado que si quieres saber un poquito más de alguno de estos libros pues déjame tus comentarios encantadísimo de que compartas este vídeo si te apetece me ayudas a crecer me ayudas a que este canal siga en movimiento hacia nuevas cotas nos estamos acercando rápidamente a los 3280 suscriptores lo cual para mí es todo un lujo y un orgullo por mi parte nada más espero que te haya gustado hasta el próximo vídeo